¿Quieres vender por industrias en Linkedin? Conoce el listado completo. Linkedin Proactivo 1074. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos. Un día más, un jueves, ¿no es cierto? Jueves 3 de noviembre del 2022. Vamos a hablar en nuestro segmento de ventas cómo podríamos apalancarnos de manera interesante y conocer todo el listado de industrias que maneja Linkedin, esta plataforma y esta red maravillosa de profesionales donde el cual están ahí sus potenciales clientes, ¿no? Bueno, pero no sin antes hacerles una cordial invitación. Si realmente deseas conocer cuál es la metodología que utilizamos para captar potenciales clientes de manera constante y sin publicidad, echarle un vistazo a cateman.com es las masterclass. Podrás ver más información y en 25 minutos enterarte de cómo lo hacemos. Bueno, así que bueno, vamos a volver al tema. Y es que seguramente tanto tú como otros profesionales en Linkedin buscan o entran a Linkedin para conocer sobre las innovaciones o las nuevas tendencias en su sector, ¿no es cierto? Y pues por eso Linkedin nos clasifica a cada profesional por sectores. Y no es de esperarse que cuando tú estás dándote de alta en Linkedin, pues lo primero que te dicen qué industria estás, ¿no es cierto? Así que esto es súper importante tomarlo muy presente porque incluso es una manera muy importante de perfil, de pulir tu perfil profesional. Pero si estamos hablando en el sector, si lo que quieres es el enfoque de las ventas, utilizar este filtro, el de sector o industria, es muy importante a la hora de crear estas listas de segmentación en el cual nos enfocamos a un público especializado o a un nicho en particular en el cual podemos utilizar incluso los llamados, como ya les habíamos dicho, los rompehielos, ¿no es cierto? O icebreakers para iniciar conversaciones propias de ese sector, ¿sí? En fin, podemos utilizarlo y es muy importante hacer estas segmentaciones, ¿no? Entonces, te traigo aquí uno de los principales sectores, los siete principales sectores que están activos en Linkedin. Eso no quiere decir que las otras no puedes aplicar, y también cinco de los sectores menos populares y una lista completa que voy a detallar un poco, no todos, porque nos va a faltar tiempo, para que tú, pero en las notas del programa, lo puedes revisar. Nuevamente, ¿cómo accedes a las notas del programa? Catiaman.com slash podcast slash el nombre o el número, perdón, del podcast. En este caso, el 1074. Entonces, las siete principales listas son tecnología de la información y servicios, hospitales y atención sanitaria, construcción, comercio minorista, gestión de la educación, servicios financieros y contabilidad. Como te digo, estos tienen un mayor rango. Hay muchos más profesionales, digamos, activos en esta red. Nuevamente, esto no quiere decir que tú no puedes trabajar otros segmentos, como, por ejemplo, los cinco sectores menos populares está el de lácteos, el de nanotecnología, el de construcción naval, el de poder judicial y el de resolución alternativa de conflictos. Y esto, bueno, esto a la fecha de hoy en la que se está grabando el podcast, porque esto puede cambiar. Sí, como sociedad siempre estamos cambiando. Habrá algún momento que la nanotecnología despunte y salga de este equipo de la lista de los sectores menos populares. Y, bueno, la lista completa, pues, abarca un montón. Déjenme ver si puedo al menos ponerle un número aquí, porque lo había puesto como viñeta, ¿no es cierto? Si lo pongo aquí en este momentito como números, tenemos 147 tipos en el listado que tú puedes escoger. O sea, hay una gran variedad y estoy segura que LinkedIn lo va cambiando o va aumentando o va redefiniendo un sector. A mí me pasó que alguna vez hice una campaña publicitaria en X sector y luego ese sector cambió el nombre. No es que cambió el sector, sino que lo redefinió de manera diferente. Entonces, pues, tenemos desde contabilidad, compañías aéreas, automación, arte y artesanía, medios de comunicación, ingeniería civil, construcción, bienes de consumo, aprendizajes, entretenimiento, servicios de eventos, oficinas ejecutivas, pesca, bellas artes, recaudación de fondos. Bueno, estoy hablando así de manera rápida, hostelería, recursos humanos, banca de inversión, en fin. Es importante saber este listado porque obviamente esto te amplía las posibilidades de cómo tu producto o servicio, el que estás justamente queriendo llegar a través de LinkedIn, puedes segmentar y crear todo un embudo y un mensaje de comunicación a estos profesionales que están en este sector, pues que puedan llegar. Por ejemplo, si tú estás vendiendo, no sé, contabilidad o das servicios de contabilidad, no es lo mismo o el mensaje de comunicación no será lo mismo. Si das servicios de comunicación, de contabilidad, perdón, a fotógrafos, por ejemplo, que tenemos aquí una lista de fotógrafos o si das los servicios de contabilidad, de pronto a medios de comunicación tendrán, será otro enfoque, perdón, y que esto es importante tomarlo en cuenta, como digo nuevamente, para segmentar, para trabajar el mensaje de comunicación, para utilizar los rompehielos, para arrancar estas conversaciones y pues va muy de la mano. Así que espero que esta información les sirva. Nuevamente les dejo en las notas del programa todo listado, pero recordar que este es un filtro muy, muy, muy potente a la hora de llegar a nuestros potenciales clientes. Sin más, nos vemos. Si saben que este contenido fue de interés, por favor, compartirlo a ese amigo, a ese compañero, a ese profesional que le puede servir y dejar sus valoraciones de cinco estrellas para que el podcast siga su curso. Ya saben que es un contenido que lo hacemos de manera gratuita, con todo el ánimo, con todas las ganas de servir a más profesionales. Sin más, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana, viernes, rematando la semana con el videoblog de Cate, donde les cuento mi día a día. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Chao, chao.